Aviso, vale aclarar, el relato visual ha sido constituido por imágenes de archivo y recreaciones propias. Con este último mencionado, queremos decir que nos hemos tomado algunas libertades creativas para el mismo. De este modo, tanto vehículos, horarios, espacios geográficos, climas, entre otros factores, no son exactamente los mismos. Su función principal es sumar dinamismo a la historia y no una recreación exacta del evento. Si pensamos en 1955, hablando de Argentina, nuestros primeros pensamientos serán el derrocamiento del expresidente Perón, así como los enfrentamientos militares que sucedieron en esos días. Pero algo que no es casi conocido es como, por la suerte del destino o las casualidades del día, las nubes evitaron un enfrentamiento aéreo. Estamos hablando el día de hoy de como casi las fuerzas aéreas del limítrofe país Uruguay y de la República Argentina casi se abaten en combate aéreo sobre el Plata. Lo primero que tenemos que destacar antes de comenzar con el tema de hoy, cuando nos estamos refiriendo a la aviación, tenemos que entender que estos son lo que se les conoce como leales, en tanto que la Armada y sus buques son rebeldes. ¿Pero por qué es esto? Durante el golpe de estado, la mayor parte de la Armada Argentina se priorizó al bando rebelde, y la fuerza de la Argentina en gran parte fue leal al gobierno, aunque cabe decir que ninguna de ellas en su totalidad respondió a una sola postura. Luego de esta breve contextualización y preámbulo, demosle inicio a la historia. En la mañana del 16 de septiembre, los destructores La Rioja y Cervantes de la Armada Argentina estaban siendo atacados por cazas Gloucester Meteor de la aviación argentina. La misión de estas dos naves era bloquear la navegación en el Plata y evitar la llegada de buques de cualquier índole al puerto bonaerense, al tiempo que esperaban que el resto de la flota rebelde se uniese a ellos. Estos refuerzos provenían en su mayoría de Puerto Belgrano, ubicado en las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca. Desde la base de Morón salen cuatro meteors y un bombardero Abro Lincoln, que atacan a las naves. Las zonas de Perón habían sido claras, limpiar los elementos rebeldes del río de la Plata. Sobre las 9 y 20, iniciaron el ataque los cazas con sus cañones al ala La Rioja, dañándolo levemente. Y tras un primer ataque, la escuadrilla, compuesta por cuatro aviones, ahora es dividida en dos parejas, efectuando un ataque rasante que le causó daños importantes. Sobre las 10 de la mañana, un frente tormentoso se aproximaba por el noreste. Mientras, los aviones repostaban en la base tras el primer ataque. Luego de la primera acción ofensiva, procedieron a recibir nuevas instrucciones. Asimismo, el tiempo pasó y se hicieron las 11 de la mañana. Tras salir nuevamente, los dos antiguos destructores son atacados nuevamente, y estos ahora sufren graves daños. Navegando escorados y con más de 250 impactos de los cañones de los cazas, los barcos seguían su patrullaje como podían. Al mismo tiempo, los vigías de estos buques regresaban el cielo en busca de enemigos. Estos mencionados anteriormente, se topan con un carguero estadounidense, el cual es detenido. Pero al mismo tiempo, cazabombarderos y A-24 Calquín lanzan unas bombas, pero estas no impactan en el blanco. Estos aparatos provenían de la base aérea de Morón, al igual que los Meteors, pero estos eran originados de la provincia de Mendoza. El día para estas pobres naves y su tripulación iría de mal en peor, dado que tras todo esto, aparece entre las nubes un bombardero pesado Agro Lincoln, el cual había despegado hace un tiempo del aeropuerto de Morón. Nudamente, y de milagro quizás, el gigante falló sus bombas y se alejó, al tiempo que los destructores respondían con fuego antiaéreo. Si bien estos no lograron derribarlo, un barco similar, el ARA Murature, logra derribar con su cañón Bosphors a un bombardero Lincoln, al tiempo que defendía la escuela naval y la base naval de Río Santiago, ubicado en las costas de la ciudad de La Plata. Volviendo al Plata, los dos destructores aceleraban tan rápido como sus motores le permitiesen, acercándose así al puerto uruguayo de Montevideo. Bajo nuestra propia interpretación y análisis, consideramos que los buques se dirigían a la capital del limítrofe país con el fin de llevar heridos, los cuales, lógicamente, no podían ser atendidos en territorio argentino. Sobre las 6 y media de la tarde, el remolcador uruguayo Capelli Pons, proveniente del puerto uruguayo de Montevideo, se aproxima y ayuda a los buques dañados, cargando en él heridos y muertos de la Arara Rioja. En tanto, las condiciones meteorológicas se empeoraban cada vez más, un cadete argentino da la alerta de que se acercan aviones enemigos. Los cadetes corrieron a sus puestos al tiempo que el buco uruguayo se alejaba del área. Sin embargo, grata fue la sorpresa cuando se descubrió que estos aviones eran casas uruguayos, provenientes de su aeropuerto nacional ubicado en Colonia. Uno de los cadetes de los barcos argentinos anteriormente mencionados, gritó que el ataque era inminente, a lo que su oficial le respondió, Pero cadete pelotudo, ¿no se da cuenta de que son uruguayos? Para no generar mayores confusiones, los P-51 hace una pasada baja altura para distinguirse mejor. Yendo a lo que fue el casi enfrentamiento, diremos que el brigadier Juan Fabri, de la Fuerza de la Argentina y perteneciente al bando leal, estaba apostado en la base de Morón. Este se había tomado muy a pecho lo que Perón le había dicho, y de hecho estaba preparando una nueva escuadrilla de meteors para atacar a los buques, por más que estos estuviesen en aguas uruguayas. Mientras tanto, los P-51 patrullaban solo los buques dañados. En la base de Morón se insistía en hacer una misión final, pero por el mal tiempo y por la intervención de las autoridades de la base, la misión fue cancelada. Ya sabemos cómo termina esta historia del golpe, pero lo interesante de todo es que durante todo el proceso, los pilotos uruguayos patrullaban sus fronteras, sin saber si uno de esos días se enfrentarían a la aviación argentina. Con esto terminamos la historia de hoy, pero no sin antes agradecerle a dos personas. Primero a Valentín por su apoyo y ayuda en la realización del video, así como también a la comunidad, la cual me alegra saber que apoyo estos videos y los disfruta. Sin más que agregar, terminamos aquí el video. Como siempre, las fuentes en la descripción. Hasta la próxima. ¡Gracias!